La verdadera belleza no está por fuera, la verdadera belleza está en el corazón. La música cubana, para que quiero yo cantar, nadie me borará acá, en el suelo donde nací, no soy nada para mí. Como ver en un museo, el lachero de Maceo y la pluma de Martí, por eso yo soy cubana y me muero siendo cubana. Por eso yo soy cubana y me muero siendo cubana, cual gira de mi bohío, no me borras de olvidar. ¿Por qué no vas a encontrar un cariñito como el mío? No vas a ver otro río con aguas tan transparentes, ni vas a ver otra fuente. Ni pintura ni cristalina, ni un baile ni una colina, ni un sol como el sol. Por eso yo soy cubana y me muero siendo cubana. Por eso yo soy cubana y me muero siendo cubana. La música cubana y me muero siendo cubana y me muero siendo cubana. La música cubana y me muero siendo cubana. La música cubana y me muero siendo cubana. Bien. Colorí, colorá. Ahora sí. Este cuento se acabó. Colorí, colorá. Y este cuento se acabó. Colorí, colorá. Este cuento se acabó. Colorí, colorá. Este cuento se acabó. Aplausos